Y esta imagen se ha repetido en algunos de los pases que hemos hecho en el interior del país. Sin distanciamiento social en lo absoluto. No se ve por ninguna parte. Por supuesto, aquí hay un movimiento de la prensa que está intentando realizar su trabajo, pero durante toda la transmisión de esta votación, hemos visto no solamente a los medios de comunicación, sino también a las personas que se encuentran en el centro, en la parte externa, sin respetar este distanciamiento social. El llamado, reiteramos, es entonces a que preservemos los protocolos de salud y de esta manera poder resguardar. Hay que decir que los representantes del Partido Revolucionario Moderno son los que han tomado la delantera a la hora de votar. Raquel Peña, candidata a vicepresidenta, Luis Abinader también, ya ejercieron su derecho al voto y con Hipólito Mejía. Pasamos inmediatamente ahora con nuestros compañeros Alberto Caminero y Patricia Pérez. Yo decía, Patricia, que en el caso del presidente que gane, oye bien, el presidente que gane en estas elecciones de hoy, que asuma el 16 de agosto, tendrá necesariamente que cerrar el país nueva vez. ¿Por qué? Por asunto del contagio del coronavirus. Cuando se hablaba de la cantidad de personas contagiadas, se decía que era por un asunto de meterle temor a que la gente no acuda a votar. Llegamos a votar en el día de hoy. No se suspendió a elecciones y están en las calles. Pero no hay en filas, no hay en filas en los distintos colegios electorales ningún tipo de distanciamiento. La gente no se está cuidando. Se están aglomerando personas en cada uno de los recintos donde van los candidatos. Así volveremos a un rebrote de la pandemia del coronavirus. Por eso era el temor de que aquí, si no se mantiene el distanciamiento, como no se ha mantenido desde el principio de las elecciones, en la mañana de hoy tendremos más contagios y más muertes. Más muertes. Bueno, así es, así es. La responsabilidad reposa sobre cada uno y esperemos, señores, que con todo esto que hemos visto podamos ir tomando conciencia para ir, por lo menos empezar, porque nunca está a aplicar este distanciamiento físico.